bienvenidos a nuestro canal en el día de hoy exploraremos un lugar fascinante y a la vez macabro la alameda central prepárense para adentrarse en el parque más enigmático de méxico donde la historia y lo paranormal se entrelazan de manera misteriosa acompáñenos en esta aventura llena de leyendas y secretos ocultos adivinación y brujería bienvenido a un nuevo vídeo de adivinación y brujería antes de continuar no olvides darle like activar la campana de notificaciones y compartir en tus redes sociales para que este vídeo llegue a quien más lo necesita y que esta bendición regrese a ti multiplicada bienvenidos a la alameda central el parque más macabro de méxico a lo largo de los años este lugar ha sido escenario de sucesos oscuros y extrañas apariciones la alameda central es un lugar lleno de historia y cultura aquí te presento algunas historias interesantes la alameda central es un parque público en el centro histórico de la ciudad de méxico es el jardín público más antiguo de méxico y de américa con una antigüedad que data del año 1592 la alameda central se inspiró en la alameda de hércules de la ciudad de sevilla jardín público creado en 1574 y el más antiguo de españa y la alameda central es considerada como un museo al aire libre y cuenta con numerosas obras de arte la alameda central fue el primer parque público de américa latina fue creado en 1592 por el virrey luis de velasco como un lugar de esparcimiento para los habitantes de la ciudad durante la época colonial se realizaban corridas de toros y otros espectáculos públicos en el parque la alameda central ha sido un punto de encuentro para los habitantes de la ciudad la alameda central ha sido un lugar de reunión para los habitantes de la ciudad desde su creación en el siglo 19 se convirtió en un lugar popular para los enamorados quienes se reunían en los bancos del parque para pasar tiempo juntos la alameda central ha sido el escenario de muchos eventos históricos importantes en 1821 los soldados se emborracharon en la fuente central del parque para celebrar la entrada del ejército trigarante a la ciudad de méxico en uno de sus extremos la santa inquisición puso un quemadero para cumplir sus terribles objetivos la alameda central cuenta con numerosas obras de arte incluyendo esculturas monumentos y fuentes entre las obras más destacadas se encuentran el hemiciclo a juárez el cual se encuentra en el extremo sur del parque y el monumento a la independencia que se encuentra en la plaza de la independencia justo al norte de la alameda central el quemadero de la santa inquisición fue un lugar donde se llevaban a cabo ejecuciones públicas de personas acusadas de herejía este quemadero se encontraba en la alameda central en el espacio que dio lugar a la primera ampliación del parque el quemadero estuvo en uso desde 1596 hasta 1771 durante este tiempo muchas personas fueron quemadas vivas en la hoguera por sus creencias religiosas a lo largo de los años este lugar ha sido escenario de sucesos oscuros y extrañas apariciones desde entonces los visitantes han reportado avistamientos de almas en pena y extraños fenómenos cuentan que las estatuas y monumentos cobran vida durante la noche y que se escuchan lamentos y risas diabólicas en los rincones más oscuros del parque muchos cuentan que han visto a un hombre encapuchado caminando por los pasillos del parque con ojos que brillan en la oscuridad otros hablan de una niña fantasma que aparece y desaparece misteriosamente en la fuente central se dice que la alameda central alberga una energía oscura producto de los rituales oscuros que se llevaron a cabo en este terreno durante el pasado algunos aseguran que hay portales hacia otras dimensiones donde seres malignos se ocultan en espera de su próxima víctima advertencia a todos los valientes que se atrevan a visitar la alameda central adentrarse en sus rincones oscuros puede traer consecuencias inimaginables si buscan emociones macabras y misterios inexplicables este es el lugar indicado pero recuerden una vez que cruzan sus puertas nunca sabrás lo que te espera muchas gracias por ver mi vídeo de alameda central el parque más macabro de méxico espero que hayas disfrutado del contenido y hayas aprendido algo interesante sobre este emblemático lugar si te ha gustado lo que has visto y te gustaría estar al tanto de mis futuros vídeos te invito a suscribirte a mi canal ahí encontrarás más contenido relacionado con lugares misteriosos y fascinantes de méxico así como otros temas interesantes además si conoces a alguien a quien también le pueda interesar te invito a compartir mi canal con ellos entre más personas se sumen a nuestra comunidad más contenido podremos crear y compartir juntos gracias nuevamente por tu apoyo y espero verte en próximos vídeos adivinación y brujería al whatsapp más 52 55 28 95 63 78 contáctanos y se parte de la auténtica brujería y magia 7 8 8 10 9 com